El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática PRD, Víctor Manuel Manríquez, lamentó la falta de diálogo, de apertura y atención que se promueve desde Palacio Nacional. Manríquez sostuvo que un asunto de carácter nacional como la presumible intromisión del crimen en el pasado proceso electoral es competencia del presidente de México y como tal debe atenderlo. Esta mañana el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, acudió a Palacio Nacional a solicitar audiencia con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para hacer la entrega de las evidencias del vínculo de Morena con poderes fácticos y su intervención en la elección, sin embargo, no hubo respuesta positiva. En este contexto, Víctor Manríquez recordó que son más de siete ocasiones en las que el gobernador Silvano Aureoles ha pedido por escrito un encuentro con el mandatario nacional sin que hasta el momento haya sido escuchado, y menos ahora que se trata de un asunto de seguridad nacional. Me parece que en un país democrático plural todas las voces merecen ser escuchadas y desafortunadamente, en Palacio Nacional lo que encontramos y lo que estamos viendo es falta de diálogo, expresó Manríquez. Informo para 113, Javier Magaña.